en este momento tenemos a los títulos de liberbank en zona soporte la potencial recta aceleración que tienen sólo de momento dos puntos de apoyo y podría ser que hayamos visto el tercero justo los mínimos de este miércoles en la recta que uno los mínimos de marzo de 2020 y de finales de este año y que pasa aproximadamente por los mínimos de este miércoles en cualquier caso mi opinión lo más importante ya se ha producido que es la superación de la parte alta del impecable canal bajista por el que se venía moviendo el precio desde 2015 lo que quiere decir que en el pie de los escenarios podemos esperar una caída hacia la zona 2 0 23 80 0 24 que es por donde pasa la parte alta de este canal insisto ahora zona de soporte lo que quiere decir que si cayera hasta ahí en teoría estaríamos ante una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras en el muy corto plazo vamos a ver si los mínimos de este miércoles consiguen hacer al precio reestructurarse nueva alza en busca de la zona de máximos anuales en los 0 35 60 euros